Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un ejercicio sobre los presupuestos familiares. Recordar que un presupuesto familiar, bueno, pues, lo que nos medía era, pues, digamos, los recursos y en qué los emplea una familia durante un mes determinado. También podemos analizar la capacidad de ahorro y el límite de endeudamiento, que recordar que no era conveniente pasar del 40% de los ingresos el límite de endeudamiento para no incurrir en aquello que era sobreendeudamiento, ¿no? Vamos a ver aquí el caso de una familia que, bueno, pues, vamos a cambiar el color para ir marcando. Vamos a poner este azul. Una familia que presenta los siguientes datos. Bueno, pues, el sueldo del papá, 1.200 euros, el de la mamá, 1.600 euros. Luego tenemos el de la pensión de videoedad de la abuela que no vive con ellos. Entonces, este no nos interesa porque no vive con ellos. Si viviese con ellos, sí que sería, pues, parte de los ingresos, ¿no? La pensión del abuelo, sí, sería el otro, pues, la viuda era la madre, la madre, pues, el abuelo era el padre del padre o viceversa, ¿no? Y unos ingresos no ordinarios, unos extraordinarios por venta de acciones a 2.000 euros. Luego tenía unos costes, pues, del edificio de 500 euros, seguros 300, de comida 1.500, ropa 300, higiene y otros 300, ocio 200. La semana blanca de la nieve de los chavales, 500 euros, avería en el tejado, 1.000 euros, y una avería en el coche, que serían gastos extraordinarios, gastos no normales. Aquí recordad que hay los gastos fijos en los que podría estar el tema del edificio y los seguros. Hay gastos variables que son, digamos, obligatorios, como podría ser la comida, la ropa, o el tema del higiene personal, también podríamos hacerlo ahí. Luego tenemos dos que no son obligatorios, que son opcionales, como podría ser el ocio y la semana blanca de la nieve, y luego salir a tomar copes o salir a cenar un día, eso también serían variables no obligatorios. Y luego teníamos la avería, perdón, el tejado y que se nos rompió el motor del coche, que serían gastos extraordinarios o ocasionales también, ¿no? Bueno, pues una vez que tenemos estos datos, vamos a pasar a lo que sería el presupuesto, tenemos por aquí los ingresos, como veis, 1.200, 1.600, 1.100 y 2.000, no aparece por ningún sitio la presión de la abuela. Y en el otro sitio tenemos, bueno, pues los gastos que la familia tuvo, ¿no? Vamos a cambiar otra vez de color, bueno, pues tenemos que el total de ingresos son 5.900 euros, y el total de gastos son 4.800. ¿Qué tenemos? Bueno, pues evidentemente hay ahorro, ¿no? ¿Y cuánto hay el ahorro? Pues nada más que restar 5.900 menos 4.800 nos da 1.100 euros, y calculamos el porcentaje del ahorro, que sería, pues una regla de tres. Nos sale, eso, un 18,64%. Esto que nos dice, que está por debajo del 60% del ahorro, porque recordad, como veis aquí abajo, que el límite del endeudamiento y el 40% de los ingresos, y el 40% de los ingresos sería el 40% de 5.900, que serían 2.360 euros, que como veis es inferior a lo que la familia gasta, ¿no? Entonces, en este caso podríamos decir que la familia está incurriendo en, bueno, pues un riesgo de sobreendeudamiento. Este sería el caso de, bueno, que hay un supuesto familiar, que recordar que digamos que hay la cuenta de la vieja de una familia de lo que dispone y en qué puede gastar durante un mes. Entonces, haremos posteriormente uno para calcular el patrimonio enredo, que viene a ser el balance de la empresa, aunque, bueno, el sistema de activo y pasivo, o lo que tienes y lo que debes, es muy parecido en ambos casos, ¿no? Incluso en este, en los propuestos familiares. Gracias por vuestra presencia, sabéis que bajo licencia Creative Commons podéis utilizar el vídeo que queráis. Un abrazo y hasta el Torca. Ocolesión, muchas gracias.